¡Gol! ¡Gol! ¡Del Toluca! Se le encontró a Rodrigo, la bajó de pez y después le pegó de pierna derecha. Lo poncho paseo y viene esta rápido, Uribe quiere agarrar mal parado, ¡el disparo! ¡Gol! 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 Parecía que Toluca estaba totalmente desecho, viene Salinas, se encamina, viene Salinas, ¡sí señor! ¡Está el tercero de Toluca! ¿Quién anda ahí? ¿Hacia dónde el servicio? Uribe la bajó para donde Toño Ríos, ahora Salinas, una finta, tiro, ¡Gol! 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 ¡No le creyeron! ¡No le creyeron! Zapuensa recibiendo ya la pelota y el dorsal 14 van al 1 contra 1 pueden hacerle la pasada y allá va Rodrigo Salinas a profundizar el disparo ¡Gol! ¡Gol de Toluca! ¡Rodrigo Salinas en una combinación preciosa con Rubén Zambuesa, Tintac ¡Dili, dili! ¡Ven là! ¡Gol de Toluca! ¡Mendoza entra el segundo! ¡Para el segundo! ¡Puede ser de derecha! ¡Gol! 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 ¡Pues Salinas! ¡Circulo a segundo! ¡Para el agarro de volea!